Bienvenidos al canal de flores y mariposas. Hoy vamos a hablar sobre los distintos tipos de café, sus beneficios y sus peligros. Como siempre te digo, antes de tomar cualquier planta aromática o curativa, consulta con tu médico, no vaya a ser que por tus circunstancias de salud no sea conveniente para que tú lo tomes. Bueno amigos, en este canal hablamos de muchas cosas, de plantas, flores, abonos, insecticidas, reciclaje y si no quieres perderte todas ellas, ya sabes, suscríbete a este canal y déjame un me gusta a este vídeo que nos ayuda muchísimo. Gracias. Todos sabemos que el café es una bebida que posee propiedades beneficiosas, pero resulta que dependiendo del tipo de café que tomemos, resulta perjudicial. A mí, por ejemplo, me gusta mucho tomar café y lo hago como mínimo cuatro veces al día. Luego, cuando salgo a tomar algo con los de la cuadrilla, con los amigos, pues también pido un café. En el mercado existen tres tipos fundamentales de café. El café natural, el café mezcla y también el torrefacto. Este es de las imágenes. Este es el natural, el clarito. Estoy segura de que muchos de vosotros ni se han molestado en averiguar en qué consiste la diferencia. Ese es el café natural. Este es el mezcla. Bueno, bueno, en este vídeo lo vamos a hacer hoy. El café más básico, sencillo de todos ellos, es el llamado café natural. Siempre es más recomendable que sea en grano que molido. Lo molemos en casa y listo, ¿eh? Ya sabes lo que... Así ya sabes lo que estamos tomando. Este es el mejor de todos los cafés, ya que tiene las mayores propiedades y mayores beneficios, porque en su proceso se ha tostado en su justa medida y no se han añadido ningún tipo de componentes. Este es el torrefacto. ¿Veis ahí cómo es de oscuro? Vale, este es el café natural, que está molido. A ver, pero el problema es que este no es el café más consumido del mundo. El café más consumido es el de torrefacto, ya que se trata de un café más económico, más barato. El nombre de torrefacto viene a referirse al proceso de tueste del café. Este tipo de café se diferencia por tener un grano más oscuro y con un tueste mayor. El problema es que durante su proceso de tostado se añaden al grano de café otros elementos como azúcar y también se le añaden melazas y compuestos que no solo se tuestan sobre la semilla del café, sino que llegan a carbonizar, a quemarse sobre el café. Ese es el motivo de que este café sea mucho más oscuro y que perjudique directamente contra nuestra salud. Pero realmente radica que en el proceso de carbonización de todos estos componentes añadidos de esta carbonización, según muchísimos expertos y estudios recientes, es el principal causante del cáncer gastrointestinal. Ya ves, muchas veces lo más barato resulta lo más caro para nuestra salud. Y resulta que a veces, bueno, de tomarlo durante todo el tiempo, te vas acostumbrando al sabor del café torrefacto, ya que es mucho más suave, mucho más dulce que el café natural. Pero es más perjudicial. Y luego tenemos el café mezcla. Este es una mezcla entre el café natural y el café torrefacto. Y que tampoco os lo recomiendo porque, aunque en menor medida, pero también sigue llevando torrefacto. Mira, este es el café mezcla. Entre los problemas que puede causar el café torrefacto, además del cáncer gastrointestinal, puede aumentar el riesgo de padecer el cáncer de pulmón, también de diabetes. También te puede producir un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas que aumentan la presión arterial. Y te puede provocar la inflamación crónica de los órganos e incluso problemas hepáticos. Sin embargo, el tomar café natural, el café normal, está demostrado que tiene beneficios para tu salud. Y entre sus propiedades, es que se trata de un antioxidante y que tomando dos tazas al día lo que vamos a hacer es prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. También reduce y mejora las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias. Además, se dice que mantiene las células del cuerpo mucho más jóvenes y saludables. Estimula la memoria, la concentración e incluso mejora el estado de ánimo. Y hasta tenemos mayor rendimiento físico y mental. Bueno, ahora ya sabéis las dos caras de la moneda. Lo bueno y lo malo del café. Ahora eres tú quien debe elegir el café que quieres tomar. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Espero que te haya parecido interesante. Comparte con tus amigos a los que les guste el café y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.